Señor presidente, señorías, autoridades, miembros del público, compañeros de la prensa, me permito, si me permiten ustedes esta licencia de saludar a mis compañeros, porque hace algunos años yo seguía los plenos de esta cámara, desde aquellas cabinas de prensa, con mis compañeros periodistas, fotógrafos y cámaras, a quienes no puedo dejar de saludar. Hoy lo veo desde otro lado. Cuesta hacerse la idea de que no estoy aquí en esta tribuna para hacer una crónica o una crítica de lo que aquí está pasando. Ayer lo escuché a usted, señor Barbón, por primera vez sentada en este escaño. Le quiero dar la enhorabuena porque todo apunta a que va a tener usted el honor de ostentar durante los próximos cuatro años la presidencia del Principado de Asturias. No creo que haya ningún honor mucho mayor, como dijo usted ayer. No se olvide de que va a ser el presidente de todos los asturianos y de todas las asturianas. No solo de los que le votaron, también de los que no lo hicimos e incluso de los que no lo harían nunca. Incluso de ese 40% de asturianos con derecho a voto que decide casi en cada convocatoria electoral autonómica no votar porque ninguna de las opciones inspira ni confianza ni ilusión. Su responsabilidad institucional y su entrega a la búsqueda del bien común, el mayor bien posible para todos nosotros, debería estar por encima de otras lealtades, incluso las de su propio partido. Su capacidad para mirar más allá de lo que sucede en esta Cámara, con su puesta en escena y los relatos internos, más allá del Palacio de la Presidencia y más allá de su entorno más inmediato de amigos, amigos del partido, afiliados, asesores, esa capacidad, digo, va a dar su talla real, como estadista o como autonomista. Para mí y para mis compañeros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, será un honor también estar en la oposición, ejercer todas las funciones que nos corresponden, controlar el Gobierno y a la Administración, acción legislativa y traer a esta tribuna, cada vez que nos subamos a ella y a todos los órganos de decisión de este Parlamento, las opiniones e intereses de las 73.500 personas que nos dieron su confianza en las pasadas elecciones de 26 de mayo, también las del bien común de todos los asturianos. No sé si se ha fijado, pero los cinco diputados y diputadas de Ciudadanos estamos en el centro del hemiciclo. Como nos hemos pedido, es, créame, toda una declaración de intenciones. El centro político ha sido siempre, en España, una especie de ítaca, una ítaca de los planteamientos ideológicos. O, si lo prefiero, explicado de una forma más gráfica, una especie de isla soñada que aparece y desaparece del mapa político de vez en cuando, pero que llega siempre en momentos determinantes de nuestra historia. El centro es, en mi opinión, un lugar desde el que afrontar con consensos y prudencia, con moderación y con firmeza, la verdadera regeneración de las instituciones y las más difíciles reformas de las estructuras económicas y sociales. Por eso llegó Ciudadanos a la política española, porque hacía falta alguien que se opusiera a los frentes que usted ayer, tristemente, levantó de nuevo en esta Cámara, como una especie de cantinela que ya aburre. Las derechas, dijo usted. ¿Las derechas? La izquierda. Y lo hizo volviendo a ese relato en el que ustedes, los socialistas, están en una especie de superioridad moral. Una superioridad moral que nosotros, en Ciudadanos, no le reconocemos al Partido Socialista, porque hay elementos de su relato que cuestionamos, porque no aceptamos que sean ustedes los dueños ni los inventores del feminismo, ni de la pluralidad, ni de la libertad, ni siquiera los únicos que conocen los sufrimientos y las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Tampoco debería dar usted por sentado que los socialistas son los únicos que consideran que el Estado de bienestar europeo es uno de los mayores logros de la humanidad. Un ingenio que tenemos que ser capaces de preservar y mantener, pese a los embistes del capitalismo deshumanizado, pese a los retos de la competencia entre países y multinacionales en una economía global. Sin igualdad y sin solidaridad, desaparecerá pronto nuestro modelo de convivencia en paz. Está amenazado. Sin libertad, pierde sentido la propia existencia humana. Y mire, hay otra razón. En Ciudadanos no creemos que los méritos se hereden de padres a hijos, de antiguos militantes, militantes históricos a militantes actuales, como si fueran títulos nobiliarios. Los méritos los tiene que demostrar cada individuo, cada profesional y cada persona a lo largo de su vida. Somos un partido de progresistas y liberales. Eso de heredar la nobleza es cosa de los conservadores y reaccionarios. No caiga usted en eso. Recuerde cada día aquella frase del Quijote. Que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. No se enfade, Adrián. Señor Barbón, tenga humildad. Y mire, con relación a esto, quiero decirle que me ha decepcionado. Pensé que nos contestaría usted de uno en uno a todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara, como permite el reglamento y como ha sido uso y costumbre durante toda la historia reciente, salvo cuando se daba la circunstancia de que había más de un candidato a la presidencia. Pero lo ha evadido usted. Quiere despachar rápido este trámite de escuchar a la oposición en el Pleno. No tiene sentido, creo, que empiece así la legislatura. Es como si le diera miedo el debate o como si se quisiera aislar de las críticas. Mala señal. No le veo alma de parlamentario. No empiece con la parlamentofobia y la prensofobia tan joven. Venga aquí de buena gana. Si no iba a ser tan difícil. Yo me considero una persona ponderada. A Izquierda Unida y a Podemos, bueno, más o menos va teniendo en el bote. Con Foro, se llevan últimamente peligrosamente bien. Y al PP lo conoce de toda la vida. Lo de Vox, ya no me meto. Pero mire, le van el cargo de presidente, me di a esta Cámara y escucharnos incluso cuando no necesita nuestro voto para nada, como es el caso. Debería tenerlo claro que la deliberación es fuente de legitimidad en democracia. Es la legitimidad que en parte se resta cuando no decide discutir con cada uno de nosotros. Lamento de verdad que haya tomado esa decisión. Pero antes de ese desencanto, yo andaba diciendo a los medios que se había producido un claro relevo generacional en esta Cámara y lo asociaba con una oportunidad para volver a empezar, para enmendar viejos errores. Traía pensado hablarle de la necesidad de recuperar la buena imagen y la confianza, la reputación de los políticos. Que los ciudadanos nos atribuyan credibilidad y reconozcan nuestra honorabilidad me parece una cuestión prioritaria. Debería ser un objetivo común de todos nosotros los próximos cuatro años. Y para ello hay que empezar por cuidar las formas. Eso de querer ajustar el reglamento cuando nos viene bien, como nos viene bien, pues bueno, recuperemos la ejemplaridad. Ya que hacemos leyes, seamos nosotros los primeros que las cumplimos. Representa usted y muchos de los que estamos en esta Cámara una nueva generación. Y eso que casi nos saltan los millennials que ya están por aquí, señora Urlé, Alba, Adrián, Pumares, pero aún estamos aterrizando los de la generación X, lo que yo llamo la generación de la EGB. Yo también fui a la EGB. Mire, usted y yo y las señoras Mayada, Carcedo, la señora Gil, el señor Blanco y muchos de los diputados de esta Cámara, nos criamos en el eclecticismo que se da en el intermedio de dos épocas. Cuando lo conocido se hace viejo y tiende a desaparecer y lo nuevo se abre paso entre euforia y miedo. La rica socialización en la escuela y en los medios de comunicación de los niños de la transición junto con las circunstancias que vivimos, las nuevas libertades, la estabilidad institucional, el crecimiento económico, la amenaza de ETA, la conquista de derechos civiles. Yo creo que ha dado lugar a una de las mejores generaciones de España. Se va a ver en los próximos años. Tenemos una sólida formación en valores, una ética del trabajo y una cultura del esfuerzo. Nos hemos formado mucho, pero también hemos aprendido a ser humildes, al tener que vagar de un trabajo precario para otro, a tener que reponernos de ese gran sentimiento de fracaso vital que es pensar que nunca se cumplirá aquello que nos dijeron nuestros padres de estudia y llegarás lejos, que quizá nunca fuéramos a vivir mejor que ellos. No creo que haya otra generación más convencida de la democracia que la nuestra. Somos la primera generación de España criada en democracia y educada férreamente en no entender otra cosa que la convivencia en libertad, la igualdad y la solidaridad. Este cambio en las personas que ocupamos estos escaños tiene que notarse y lamento decir que no se notó señor Barbón en algunas partes de su discurso de ayer cuando volvió a los tradicionales argumentarios socialistas. Sí que hizo usted una exhaustiva enumeración de todos los asuntos que van a tener usted y sus consejeros sobre la mesa nada más que tomen posesión. Coincido en general con esta agenda política aunque añadiría alguno más que no citó salvo por encima la reducción de impuestos. Miren, ni siquiera lo mencionó. Solo cuando habló de políticas para atraer inversiones dijo algo así un poquito por encima de poner en marcha estímulos fiscales. Ya le dijimos durante toda la campaña electoral que el bajo dinamismo económico y la alta presión fiscal hacen una mezcla letal para nuestras empresas especialmente para las pymes y así no se puede atraer ningún inversor a Asturias. Tienen ustedes el motor de la economía gripado por los altos impuestos que soportan las familias y las empresas. Los servicios públicos los subsidios de todo tipo el salario social las pensiones no los paga el Partido Socialista los pagan las pocas personas que tienen el lujo de tener un trabajo en Asturias los valientes autónomos casi héroes que montan un negocio como un comercio una ganadería o una consultora los pequeños empresarios que sostienen en su plantilla pese a la crisis y en general todos los que se mueven o invierten en vez de estar esperando a que suceda algo esa clase media trabajadora es la que más nos preocupa a ciudadanos en ciudadanos creemos en la redistribución de la riqueza y en el equilibrio social es decir en que no haya excesiva desigualdad porque esa es la base del estado del bienestar e incluso del buen funcionamiento de la economía sabemos que los servicios públicos como la educación y la sanidad son la piedra angular de la igualdad de oportunidades pero nos diferencia una cosa de ustedes nosotros nos preguntamos cuánto cuestan y quién nos paga pero volvamos a su agenda de problemas de Asturias ya le dije ayer a través de la prensa que celebramos que usted nos asegure que hay una copia de la agenda de Asturias sobre la mesa del consejo de ministros del reino de España eso es bueno pero asegúrese de que no está debajo de otras agendas como las de los nacionalistas y sobre todo trate de comunicar a su interlocutora en el consejo de ministros que es importante que nadie coloque encima de la agenda de Asturias el programa de propaganda de la próxima campaña electoral que ya están ustedes preparando lo malo es que mucho de esos problemas que tiene usted y sus futuros consejeros encima de la mesa llevan ya varios años debajo de la alfombra quizá por la falta de recursos económicos quizá por la debilidad parlamentaria del gobierno del señor Javier Fernández quizá por simple dejadez e incapacidad puede que el partido socialista ya vaya bien que haya dejado atrás sus guerras internas y que vuelvan a ganar elecciones pero Asturias tiene serios problemas no hace falta que le repita la retaíla de indicadores de la decadencia económica y social que vivimos que todos estos meses nos han llegado a través de la prensa Asturias a la cola de la natalidad diáspora juvenil Asturias a la cabeza en número de suicidios juveniles y a la cabeza en consumo de antidepresivos Alcoa nos da un respiro sí pero Arcelor sigue siempre con esa latente amenaza de marcharse y a ciudadanos nos duele la decadencia constante y progresiva de esta tierra de inmensa riqueza cultural y humana abundante en recursos y en potencialidades como pocas otras esta tierra es ahora tras casi 30 años de gobierno socialista una comunidad autónoma envejecida y sumida en una profunda crisis socioeconómica de la que dan prueba todos los datos enumerados sabemos que no son problemas fáciles pero es que cada vez lo van a ser menos porque llevan ustedes años maquillándolos con arreglos provisionales y con la siempre eficaz propaganda socialista en definitiva creemos que se presenta usted a esta investidura a esta elección con un programa de inercia comprendemos que le ha sido dada a usted en herencia una gran organización política con una larga trayectoria con un ingente patrimonio mobiliario económico con centenares de afiliados con una casa del pueblo en cada pueblo y con una propaganda difícil de batir es usted el director general de una máquina de ganar elecciones y de mantenerse en el poder la federación socialista asturiana pero claro una cosa es hacer elecciones y otra cosa hacer política ya lo decía un amuno cuando acuñó el término la electorería quizá lo humano es sentarse en el sillón del padre después de matar al padre en términos freudianos y coger los mandos y seguir con el rumbo con el que venía ese trasatlántico le dirán porque se lo dirán si hemos tenido 20 diputados con la que está cayendo no toques nada déjalo estar pero mire yo por el bien de Asturias y de los asturianos le pido que sea honesto y que se entregue al honor de servir a los asturianos conozca y reconozca todos los errores que ha cometido su partido al frente de Asturias a lo largo de estos años identifique los fallos de sus responsables sea humilde no se deje llevar por lisonjas le sobran razones para querer romper con algunos elementos del pasado y mire le voy a recordar uno ya que ayer evitó usted hacer cualquier tipo de autocrítica son ustedes el partido que toleró y que se benefició del caudillismo sindical del señor José Ángel Villa de José Ángel Villa y de todos sus secuaces y eso no sería la peor de las traiciones al interés general de Asturias si no hubiera supuesto como supuso la pérdida de la mejor de las oportunidades que esta región tuvo nunca para rehacer su tejido económico y para salir adelante la gran oportunidad la gran oportunidad para haber ofrecido un modo de vida a los jóvenes de las comarcas mineras y al resto de Asturias si ustedes son los responsables de la malísima gestión de los fondos mineros incumplimiento de objetivos ineficiencia de las inversiones de muchas de ellas falta de control arbitrariedad en la asignación escasa evaluación de resultados y sobre todo despilfarro prevaricación y malversación organizada posibles delitos que están siendo juzgados unos 3.000 millones de euros según la sindicatura de cuentas llegaron a Asturias para reformar nuestro tejido productivo ante el inminente cierre de las minas y para formar a los trabajadores pues bien ese fracaso que ustedes firman es estrepitoso se estudiará en los libros de texto de la economía política como ejemplo de malas prácticas en las políticas de dinamización económica territorial basada en subvenciones ciudadanos lideró en esta cámara una comisión de investigación que demostró que el principal criterio de asignación de las ayudas a uno u otro proyecto era en demasiadas ocasiones el capricho de un todopoderoso líder sindical de muy escaso nivel ético e intelectual los fondos mineros eso sí sirvieron para sostener al PSOE en el poder en muchos ayuntamientos y en la autonomía durante largos años y acrecentar la red clientelar en 2015 el Partido Popular y el Partido Socialista evitaron el dictamen en esta cámara de esa comisión y en 2018 en el Congreso de los Diputados se volvieron ustedes a unir con el PSOE los del PP y el PSOE para evitar que se creara una nueva comisión de investigación de alcance nacional mire ciudadanos ha venido para ofertar a los votantes una opción de centro totalmente opuesta a la convivencia improductiva de los dos grandes partidos que sirven en primer lugar a sus intereses y después a los de todos los demás ciudadanos llegó a la vida política española como reacción a los dos grandes excesos del bipartidismo expresados en los dos grandes fallos del sistema democrático uno la permisividad con el nacionalismo y las numerosas concesiones que se fueron haciendo durante décadas y dos la corrupción la corrupción de mafias políticas empresariales y sindicales organizadas para detraer dinero del contribuyente a través de la licitación de obra pública de los cursos de formación de las ayudas a la reconversión de las comarcas mineras y en definitiva de cualquier sitio donde se pudiera meter la mano y llenar el bolso mientras los órganos de control parece ser miraban para otro lado creemos que el PP y el PSOE con su alternancia en el gobierno de España son además los responsables de los problemas estructurales que afectan especialmente a Asturias son los responsables de que las principales industrias asturianas estén amenazando con marchar porque los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han sido incapaces de diseñar una política energética eficaz y sostenible en términos de costes de precio y de impacto ambiental para las industrias y para las familias la crisis de la industria electrointensiva demandando una bajada del recibo de la luz y de la descarbonización se veía venir desde hace décadas también los efectos del dumping ambiental se han juntado todas ellas y es la tormenta perfecta Asturias se juega ahora todo y usted señor Barbón se limita a decir que va a hablar con Pedro Sánchez y que necesita que le apoyemos pues le apoyemos hable con él es necesario que abandone la inercia y la zona de confort de este gobierno heredado se puede entender que optaran ustedes por parar las máquinas del barco y navegar con la corriente cuando el señor Javier Fernández llegó a esta cámara hace cuatro años con una mayoría parlamentaria muy precaria y con ese partido Podemos al que ustedes los del PSOE de Pedro Sánchez temen y repudian a la vez que cortejan digo que cuando Podemos tenía el doble de fuerza y ustedes tenían menos diputados se podía entender que pusieran el piloto automático pero ahora que tienen una superioridad numérica holgada sería un desperdicio de tiempo una deslealtad y una auténtica irresponsabilidad de dimensiones históricas con este panorama que ustedes dejasen pasar cuatro años más sin hacer nada o prácticamente nada o bueno sí planes planes de planes comisionados subvenciones gestos campañas son ustedes buenos haciendo planes de todos se lo reconocemos en algunos incluso les hemos ayudado a mejorarlos y apoyado desde ciudadanos lo malo es que luego luego nadie los ejecuta se quedan en los cajones de las consejerías nadie desarrolla los reglamentos se guardan en un cajón y mire nosotros debamos a dar una salida una posible solución a esa ineficiencia suya creemos que la razón de sus principales fracasos como gobernantes de Asturias es que gobiernan desde los prejuicios ideológicos desde el sectarismo y que eso les nubla la razón y segundo creemos que son ustedes unos malos gestores del talento y de la capacidad de los asturianos malbaratan todas las potencialidades que tiene Asturias en sus personas y en su tejido empresarial despilfarran el capital humano y desprecian el valor del dinero ajeno le quiero poner el caso concreto del sector público asturiano un sector público que está llamado a ser o que ya es la primera empresa de Asturias y del que usted señor Barbón va a ser el principal directivo es su sectarismo y su afán de tenerlo todo controlado el que hace que se pierda parte del talento el talento de la otra mitad de Asturias que es la Asturias que no les vota e incluso la Asturias que les critica no les interesa no les interesan los funcionarios que no son de la cuerda ni los médicos ni los profesores de universidad ni los investigadores y claro sin la mitad del talento que hay en la universidad en el IDEPA en el SERIDA en el SESPA en los grupos de investigación en las consejerías sin esa mitad del talento Asturias no puede salir adelante le rogamos que salgan del sectarismo y que se pongan a gestionar ya los recursos económicos y humanos de la administración pública asturiana con criterios de eficacia de eficiencia y de austeridad con el reconocimiento de la igualdad del talento y de la capacidad como principales valores en la carrera pública y ya de paso hagan un programa de relevo generacional porque en los próximos cuatro años se va a jubilar media plantilla pública y no tienen ustedes pensado qué van a hacer miren tengo aquí tengo aquí un euro ¿ve esto? es un euro se cuenta que el director el presidente de una gran empresa española una distribuidora de productos alimentarios y de higiene personal les dice a sus encargados de tienda y a sus jefes de sección que lleven un céntimo un céntimo de euro en el bolso durante toda la jornada laboral quiere que de esa manera se den cuenta que por las características del negocio cada céntimo que se pierde o cada céntimo que se gana condiciona la cuenta de resultados pues a mí me gustaría que todos sus consejeros y todos sus directores generales llevaran en el bolso la próxima legislatura un euro un euro para que se acuerden de que el dinero que gestionan unos de ellos es el dinero que pagamos todos los asturianos con los impuestos lo que nos quitamos de las nóminas lo que se quitan los empresarios de la cuenta de resultados lo que se quitan algunos del patrimonio para poder pagar el impuesto de sucesiones piénselo antes de gastarlo si realmente beneficia a Asturias y a los asturianos si es un gasto necesario y una inversión sostenible en el medio plazo o es solo para su red clientelar esa es la buena gestión y siempre que la hagan les estaremos apoyando en la legislatura pasada se aprobó la ley general de inspección de servicios que desde ciudadanos apoyamos y mejoramos creemos que puede de verdad ayudar a poner en marcha mecanismos de evaluación de las políticas públicas que permitan medir su eficacia en el cumplimiento de objetivos y su eficiencia en relación a los costes les instamos a que activen todos los mecanismos establecidos y continúen con su desarrollo quiero hablar ahora sobre otro aspecto que nos preocupan ciudadanos la profunda crisis de la moral crisis moral no sé pero sobre todo crisis de la moral del ánimo de los asturianos una cosa que se vive de manera colectiva mire igual que no puedo imaginar nada menos socialista que aliarse como están haciendo ustedes con quienes creen que son mejores que otros porque han nacido en un lugar de España no puedo imaginar nada más socialista que creer en la cultura del esfuerzo el mérito y la capacidad eso es el llamado ascensor social que se suponía que a ustedes los socialistas les gustaba mucho algún autor dijo que creer que tus hijos pueden vivir pueden llegar a vivir mejor que tú que tienen en sus manos conseguirlo es una suerte de religión que permite a las sociedades incluso a las laicas vivir en un contexto de paz y de esperanza cuando uno cree en estas cosas cree que es posible vivir en una sociedad con oportunidades donde el hijo de un minero de un pastor o de un pescador o de un camarero y una camarera puede vivir mejor que sus padres y madres y que sus abuelos y abuelas si trabaja si estudia si da lo mejor de sí mismo pero no ustedes sustituyen esa ética del trabajo y del esfuerzo por el buenismo y por el falso igualitarismo en Ciudadanos en cambio sabemos que todos somos distintos que no hay dos familias iguales que no hay dos personas iguales que cada uno de nosotros es único y diferenciado que de lo que se trata es de respetar la diferencia y sobre todo de dar las mismas oportunidades y mismos derechos la principal igualdad es la igualdad de derechos y oportunidades es la revolución de la igualdad el fracaso escolar la falta de expectativas de la juventud es la consecuencia de su incapacidad para atraer inversiones para crear un entorno en el que sea interesante poner una empresa por el efecto del envejecimiento de la población y por su política de cuidados paliativos en lugar de reactivar la economía resulta que ya hay dos trabajadores por cada jubilado en Asturias pero si se tiene en cuenta el resto de pensiones como son viudedad orfandad incapacidad entonces la proporción pasa a ser de 1,3 cotizantes por cada pensionista es decir casi 1,1 y aún no hemos añadido los salarios sociales que están fuera de este cálculo es evidente que esta es una situación que sería insostenible sin la solidaridad del resto de España pese a las críticas no se crea le estoy trasladando en este discurso la intención del grupo parlamentario de ciudadanos de apoyarle a usted y a su grupo parlamentario y a su gobierno en todas las medidas que traigan esta cámara que realmente sirvan para mejorar la situación de Asturias y de los asturianos pero a la vez pretendo informarle de que nos opondremos frontalmente a todas las iniciativas que solo estén presididas por el sectarismo y por ese afán que tienen ustedes los socialistas de colocar el bien del partido por encima de todas las cosas hagan ustedes lo que la clase media y trabajadora de Asturias empresarios pequeños y medianos y autónomos además de asalariados y funcionarios necesitan para recuperar los niveles de bienestar anteriores a la crisis económica área metropolitana y movilidad en la zona central le digo que nosotros compartimos que es prioritario este proyecto prioritario para Asturias y le contestamos que sí a la llamada al consenso que hizo ayer ya mostramos nuestra voluntad en la pasada legislatura favoreciendo en ayuntamientos y en esta cámara las decisiones que impulsaban el área metropolitana pero le vuelvo a decir lo mismo no caiga en la tentación de intentar convertir el proyecto de área metropolitana y su incipiente esquema de gobierno y gestión en una ramificación más del poder omnipresente del partido socialista no lo haga porque si lo hace si prefiere al PSOE a Asturias le tendremos que decir que no consejería de innovación nos parece una buena idea que de hecho llevábamos más o menos enunciada en nuestro programa electoral la integración de la Imas de Masía en un mismo departamento es una solución que mejorará la eficiencia de la gestión de los recursos económicos y humanos en ese sentido queremos apuntarle ya varias ideas pongan en marcha la carrera profesional de los investigadores traten bien a los que tenemos aquí para que quieran venir los de fuera escojan expertos en la materia que tengan experiencia real en investigación para dirigir a esta consejería pongan cuidado en la buena coordinación de todos los departamentos implicados porque es una materia transversal aunque aumentan el presupuesto y no repitan los errores de las becas severo sector primario y población en el medio rural mire nosotros creemos que los pescadores los agricultores y los ganaderos fabrican o extraen los alimentos es decir lo que nos llevamos a la boca además garantizan la conservación de la belleza y del equilibrio del entorno natural de este paraíso natural que es Asturias coincidimos con usted en que las explotaciones del sector primario tienen que ser ante todo rentables para poder seguir adelante no en vano se trata de pequeñas empresas familiares pero le invitamos a pensar por qué no lo son y si no se deberá en buena medida a las malas decisiones políticas tomadas en los últimos años o en su defecto a la pasividad del gobierno socialista frente a viejas reivindicaciones del sector no es justo que haya que ser un héroe o una zeta para poder quedarse a vivir en el pueblo en nuestro tiempo tenemos que ser capaces de ofrecer a las familias que quieren vivir e invertir en el medio rural mecanismos de apoyo indirecto como infraestructuras como internet como servicios públicos y además medidas directas de apoyo medidas de reducción de los impuestos en eso les vamos a apoyar pero empiecen por reconocer el daño y los problemas que requieren valentía para ser solucionados como las cuotas pesqueras o como el tema del lobo nos pedía usted ayer apoyo a los consensos esto que he numerado pueden ser algunos de ellos por nuestra parte lamentamos en cambio que uno de los consensos que usted solicitó fuera la oficialidad de la lingua asturiana que es como decirlo uno de esos fantasmas que ustedes guardan debajo de la alfombra y sacan en función de su debilidad parlamentaria así de vez en cuando de paseo haciendo gala de una gran irresponsabilidad y de bastante demagogia nosotros nos vamos a oponer a la obligación de que todos los empleados públicos tengan que hablar de Nasturian nos vamos a oponer a abrir un camino de gasto público que crearía una demanda inexistente y que alimentaría la asignación de más fondos hasta un límite difícil de definir nos vamos a oponer a la imitación de los nacionalismos que colocan fronteras en España entre comunidades autónomas para impedir que los médicos o que los funcionarios puedan viajar a un lado de otro del país cambiar de puesto de trabajo creemos que encerrarse en uno mismo y en el victimismo cerrar los ojos no es la manera de afrontar los grandes retos que tenemos los asturianos por mucho miedo que nos den mire en democracia los partidos políticos no son el fin son el medio son el instrumento el instrumento para organizar la representación y para servir a los españoles y a los asturianos ahora que está todo empezando puede usted elegir entre gobernar o detentar el poder y en este caso cito a Melquiades Álvarez una figura de liberalismo progresista asturiano a quien considero poco e insuficientemente reconocido elija entre gobernar o detentar el poder tiene usted que elegir qué tipo de gobernante quiere ser y llegados a este punto le interpelo a dos cuestiones tema de la solidaridad y de la financiación autonómica no sé si tienen ustedes que plantearse si les parece de verdad secundario el empeño que tiene el señor Pedro Sánchez en tontear con las reclamaciones de los nacionalistas con las reclamaciones sobre financiación autonómica de las que depende tanto Asturias piensen si van a ser capaces de decirle a Pedro Sánchez que no están de acuerdo con la bilateralidad en la negociación de las cuentas entre autonomías y el Estado piensen si son capaces de recordar que todos los españoles somos iguales y que merecemos igualdad de oportunidades e igualdad de derechos e igualdad de servicios y que la solidaridad entre territorios es la base de nuestro modelo de convivencia pero además insisto es una cuestión esencial para el futuro de Asturias sobre la industria electrointensiva y la transición energética el cierre de minas esa tormenta perfecta el proyecto para la transición energética del actual gobierno socialista en funciones va a terminar de enterrar a las cuencas mineras miles de familias se van a ver afectadas el fin de la minería y el cierre de las térmicas sepulta su futuro el retraso en la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo es una espada de amocles que está encima del futuro de Asturias de su aprobación depende la permanencia en la región de muchas grandes industrias le va a pedir al señor Pedro Sánchez que acelere esa tramitación le va a decir que no hace falta que use Asturias como laboratorio de la perfección en la aplicación de la descarbonización que nos dé una moratoria está usted con Pedro Sánchez con el Partido Socialista o con Asturias no obstante señor Barbón le deseo lo mejor su bien será el bien de Asturias y sus aciertos los aciertos de todos gracias 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 gracias